19 de julio, Sálvame Señor y viviré. Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. En sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús, Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó, ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, Misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Hoy encontramos un pasaje que es el comienzo de las graves discusiones entre los fariseos y Jesús. El pretexto es el precepto del sábado. ¿Qué sentido tenía celebrar el sábado? Nosotros hemos perdido el verdadero sentido del sábado y lo consideramos sin ninguna importancia y por eso nos parecen absurdas estas discusiones. Pero si miramos qué significa el sábado, tendremos que reconocer su importancia también para nuestros días. Conforme a las escrituras, desde la narración de la creación del mundo aparece este precepto que nace del mismo descanso divino. El Señor ha creado todas las cosas y ahora tiene el reposo. No es sólo el descanso de la fatiga que produce el trabajo. Es el reconocimiento de una obra bien hecha y el tiempo para una relación con su Creador. Es tiempo de diálogo para con Dios. Es reconocer su soberanía y amor. Así el hombre se da tiempo para relacionarse con su Creador. En los preceptos que encontramos en el Sinaí, además de este sentido de relación con el Creador, se recuerda el sentido de liberación. Guardar el sábado se le pide a Israel para que no olvide el tiempo de esclavitud. En doble sentido, no olvidar la propia esclavitud ni hacer esclavos a los demás. Estas consideraciones nos llevarían a un gran sentido del sábado o ahora del domingo con la resurrección del Señor para el hombre moderno. Necesita el hombre tiempo para acercarse a Dios y reflexión para no convertirse en esclavo, ni convertir en esclavo a su hermano. Pero cuando el sábado o las leyes, en lugar de dar liberación, se convierten en fuente de esclavitud, pierden todo su sentido. Hoy escuchemos a Jesús y miremos si nos damos ese tiempo para Dios, si somos verdaderamente libres o si hemos esclavizado a los demás. Miremos nuestra celebración del domingo que nos recuerda a la resurrección del Señor como fuente de vida y liberación para el hombre cristiano. Si nos quedamos amarrados a nuevas esclavitudes que no nos permiten encontrarnos con Dios o si nos reducimos a meras prescripciones que no dan vida, estaremos pareciéndonos a los fariseos. Demos un nuevo sentido al día de descanso, ahora el domingo, día del Señor. Día de descanso, día de oración, día de libertad. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.